Y triste en el VIP, jugando en solitario, la mostramos es rubia, dijimos que estaba entre los 40 y los 60, que su marido es poderoso, o es su marido. Te voy a ofender con los 60. No, no, entre, sorda, sorda. Bueno, pero uno cuando le dicen entre... Vos estás en los 60, me parece, entre los 40 y los 60. Pero cuando vos te dicen entre 40 y 60, entre 40 y 50. Igual en este caso es más entre 50 y 60. ¡Ay, no! ¡Ay, a Cali! ¿Qué pasa? ¿Pero qué tiene de malo? La gente cumple años. Sí, es verdad. Perdón, perdón, Ángel. Yo no puedo creer tanta maldad acá. Históricamente nos ocultó su edad. Perdón, chicas. No, no creo. No vamos a llegar, chicas. Habla Fanny. Ponle un poco de cordura. El tema es que los 10 años, entre los 50 y los 51, pueden ser que sean los que tengan la enigmática. Ah, 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 ah. Ahora, no es el problema de la edad acá. No es el problema del solitario. Está muy bien, se la ve muy bien. Sí, es muy linda. Está espléndida. Flaquita. Para mí es una de las mujeres más lindas de la Argentina. Sí, bella. Y debe tener algún candidato, ¿no? Varios. Se habló de uno famoso. Sí, había de uno. Pero ¿está soltera ella? Bueno, eso es lo que no se sabe. Yo creo que sí. Sí. Yo también, ¿eh? Pero ayer dijimos que se la veía vieja siempre con el marido. Para mí está soltera hace años. No. Años. Años. Yo tenía un compañero de trabajo que decía que no estaba soltera hace años. Hace poco vino una invitada acá y nos dijo que no estaba soltera, que seguía en pareja. Sí, yo no le creí nada. Sí, una invitada y un invitado también lo dijo. Sí, no le creo nada. Bueno, a pesar son invitados chupamedias de ellos. Pero ¿no puede ser que esté remando un matrimonio, por ejemplo? No, justamente. No, ahí no hay nada. Ahí me parece que no hay nada que remar. ¿No? Por ahí, bueno, tiene esta crisis. No hay una remada. Crisis. Está remando en dos celulares. Este tema es un misterio. Para todos. Igual, ¿qué sería? ¿Una fachada? Si no es una remada, es una fachada. Bueno, el mismo compañero de trabajo decía que era una fachada, que era como una empresa. Ah, una empresa. Bueno, ayer Noe dijo que era empresaria ella. Ella es empresaria. Sí, yo te quería preguntar. O sea, ella es empresaria, pero digamos, ¿es una persona que tiene bastante líquido o es una persona con deudas? Bueno, no lo sé. No sé si tendrá alguna deuda, pero por lo que se ve, parece que es una persona muy bien. Porque yo tengo entendido que tiene una deuda muy favorita. Que su marido tiene mucho dinero también. Tiene una cartera muy sólida. Tiene una cartera que es carisma. La cartera es sólida, pero insisto que para mí se la han regalado. Chicas, acá Miriam les preguntó algo. Es una exmodelo. Sí, es una exmodelo. Sí, es una exmodelo. ¿Es exmodelo? Sí, claro. Y no sería tan sólida. ¿Podría ser modelo todavía? Sí, por supuesto. Estuvo a punto de tener un puesto, un cargo muy importante y se le escapó de entre las manos. ¿Tiene que ver con la moda? Tiene que ver con la moda. Las dos cosas. Si la identificamos con algo, yo creo que es con la moda. Se le escapó muy cerquita. ¿Ha tenido escándalos muy grandes? Así con abogados, tus abogados, mis abogados. Ha tenido uno muy puntual. Sí. Grande, casi enorme. Y ha tenido varios que no fueron públicos. Y varios chiquitos. No, no, no. Capaz que alguien no se acuerda, pero para quien se acuerde es un dato muy interesante, para adivinar el enigmático. Tuvo un accidente muy grave ella. Tremendo, tremendo. Hace bastantes años. Pero el marido no tuvo un accidente muy grave también. También. ¿Ella de dónde es? De la provincia, de capital, de alguna... No sé dónde es. De... De exterior. No sabemos de dónde es. De... De dónde reside. No, pero últimamente vive... Vivió en un country, ¿no? En un country, podríamos decir. Es más... La provincia de Buenos Aires. Yo en mi casa, en mi cajón de las tangas... Ay, Dios mío. Tengo algo de ella. Ah, bueno. Mirá que queda taza la gente. ¿Qué sabe que tenés vos? ¡Es verdad! Yo en el baño también tengo algo de ella. Ay, qué impresión. Es interesantísimo. Bueno, te tiro del dato, Ángel. Sí, pero ¿qué sabe la gente que tiene ustedes en el cajón? Es un enigmático, hay que asociar. Pueden tener tantas cosas en el cajón. Sí, qué miedo. Vamos a investigar el cajón de tangas de aguada. Ahora, perdón, chico, la sorpresa es que usa tanga de aguada. ¿Qué te sorprende? No la conoces. Te estás perdiendo un universo, Analia. ¿Por qué no habría de hacerlo? Ahora, le quería preguntar a Noelia, volviendo a la del enigmático. ¿Por qué triste? ¿Por qué sola se tiene tantos candidatos? Bueno, justamente. Eso es lo que nos llama la atención, porque supuestamente tenía una vida muy pública con su marido. ¿Está ocultando al candidato? Podría ser. Por ahí venía de ver al amante. ¿Estaba de trampa? Pero ahí estaba de trampa. ¿Estás sola? Lo raro es el destino. ¿Ella está sola? Ella está sola en el aeropuerto, viajó sola. Pero vos podés estar sola y tener un amante igual porque el tipo es casado. Me cuentan que en el avión... ¡Ojo al piojo! ¡Ah! Mirá. O porque vos sos casada. No, pero estamos hablando de alguien que ya está sola y el tipo está casado en la amante. Perdón, o porque ella sigue mintiendo sobre su relación matrimonial que no sale. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que el destino, puntualmente, del viaje, era un destino que ella frecuentaba con su ex o con su pareja, no sabemos. No es nuevo el destino. No es un destino nuevo y siempre iban con una excusa para él. Entonces ahora ella fue sola. Ahora, a mí, esto que voy a decir que estuvo horas frente a la computadora casi metida. Me siento muy identificada. Eso es. ¿Qué crees vos con la gente que la vio? Eso es maldad. ¿Es porque se estaba divirtiendo o es porque tiene miedo que alguien la putee? Analia, si jugás al solitario pues estás aburrida. Ay, pero no, pero en un VIP, ¿qué vas a hacer? O comer, que no es la idea porque te pones así. Sí, pero también es una situación... Yo no hablo con nadie. Yo leo. Pero vos puse un antipas. Yo leo. Yo desestimo un poco lo del amante. Porque yo creo que estás tan embalada con un amante, estás ahí con tu amante, aprovechás el aburrimiento. Y el cambio de horario no te lo permite. Tenemos muchas cosas para el programa de hoy, así que lo quiero develar ya. No voy a que nos pase lo de ayer, que vienen los invitados. No, que después te empiezan a llamar los parientes. Sí, ayer me decían en el Twitter, te censuraron. Sí, todo la tarde preguntaron. A mí también. El delirio Twitter es un mundo aparte que después vamos a hablar de eso. ¿Quién es, Noelia, la sola triste y famosa en el VIP del muerto de Roma? La famosa sola es Karina Ravolini, que estuvo jugando al solitario durante toda la espera de su vuelo. Ahí tenemos la imagen donde se ve la cara. Esa imagen es contra el espejo, porque en ningún momento se dio vuelta. Por eso te digo que tal vez a lo mejor ella estaba queriendo pasar desapercibida. La tortícolis le va a dar. Claro, pero pasar desapercibida no es depresión. No, no, no. Eso corre por tu cuenta. Esa, en general, es bajo perfil. Exacto. No es una mía llamada.